La Feria del Cartón y el Juguete Mexicano sigue con trabas para arrancar sus actividades en el Parque Morelos. Este lunes, los 150 puestos estuvieron cerrados con las calaveras de azúcar, las catrinas, los juguetes de madera y el pan de muerto listos para ofrecerse al público. El domingo a las 5 de la tarde, tras tres horas de ventas, inspectores del Ayuntamiento de Guadalajara llegaron a la feria y les pidieron a los comerciantes cerrar los puestos, a raíz de que no tenían los permisos municipales pagados. Así le pasó a don Abel Godínez, quien desde hace más de 30 años viaja desde Quiroga, Michoacán, al Parque Morelos para ofrecer juguetes tradicionales de madera. Este lunes estuvo a la espera de que se les permitiera abrir sus puntos de venta. En el transcurso de este lunes, los comerciantes acudieron a la oficina de Tianguis y Comercio en espacios abiertos para pagar sus permisos, pero les pusieron nuevos obstáculos. Don Abel Godínez relató que mientras abrieron los puestos durante tres horas, llegaron clientes, pero tras el cierre, los visitantes expresaron su molestia por la ser razón de la autoridad municipal para permitir la operación de la tradicional feria que se instala en la ciudad desde hace 75 años. De ayer estuvo viniendo mucha gente preguntando qué pasó a los puestos, trajimos a los niños para ver las calaveritas y no hay, entonces pues no dejan vender, ¿qué van a ver? Y ya últimamente pues ya se puede, les dijimos pues a ver si ya a partir del lunes o el martes ya no den chance de vender pues, ya que vayan a pagar, pero pues como no era así, pues ni modo. Lo que más lamentan los vendedores de la feria del cartón ha sido el trato autoritario que han tenido los inspectores y el personal de la oficina de Tianguis y Comercio en espacios abiertos del ayuntamiento. Habla de nuevo Abel Godínez. Uno piensa pues, son las leyes que ellos traen, pero nadie está dispuesta a como ellos nos tratan, siempre trabajábamos y ahora íbamos pagando. Hay mucha gente que la pura verdad viene de los pueblos, en veces hasta enrogándose para surtir, para venir a vender, para luego ir a pagar, pero nadie se va sin pagar. Lo malo es que pues ahora sí, pues ya no sé cómo le van a hacer los que vengan con limitadamente y con dinero, ¿cuándo van a ganar para pagar? Tras nuevas gestiones de los representantes, el ayuntamiento entregó 80 de los 150 permisos y se espera que este martes ahora sí comience la actividad de la feria del cartón. Sin embargo, se mantienen los obstáculos para los panaderos de Tlaxcala que elaboran pan de muerto, ya que se les prohíbe usar gas por razones de seguridad. Con imágenes de Rubén Fraire, Señal Informativa Ignacio Pérez Vega.